Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto, esperando que esté teniendo un excelente mañana de martes. Y así es, ya lo vienen anunciando desde el inicio del noticiero, tanto Jorge como Rosana, a prepararnos el día de hoy, porque fuertes vientos es lo que nos espera para nuestra frontera y también para gran parte del estado. Por lo pronto, en estos momentos Ciudad Juárez despierta con una temperatura de 18 grados centígrados, una temperatura bastante agradable. Ya empezamos a ver algo de nubosidad en nuestro cielo y el viento ya empieza a rebasar los 20 kilómetros por hora. Durante el transcurso del día, presencia de nubosidad, una temperatura máxima de 30 grados centígrados, una mínima de 14. Y como le comentaba, el viento el día de hoy de los 30 a los 50 kilómetros por hora. Pero mucha atención y estar muy al pendiente de los diversos noticieros para poder estar así informados de si el viento va a incrementar o se va a mantener así. Pero por lo pronto, de que el viento va a incrementar los 30 kilómetros por hora, eso es un hecho. Así es que vamos a tomar nuestras debidas precauciones. Nos vamos para ver los siguientes tres días aquí en nuestra frontera. Miércoles y jueves, presencia de nubosidad, cielos parcialmente nublados, afortunadamente hasta el momento 0% de probabilidad de precipitación. Para el día viernes ya mucha precaución porque a pesar de que continuamos con este 0% de probabilidades de lluvia, tenemos cielos de parcial a totalmente nublados. En cuanto a las temperaturas, bastante agradables, máximas de 28, 30 y 27 grados centígrados, mínimas de 15, 16 y 11 grados centígrados. Tenemos un ligero descenso en la temperatura mínima, sobre todo para el día viernes. En cuanto a los vientos, miércoles y jueves, vientos bastante considerables de los 15 a los 25 kilómetros por hora. El día jueves de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Y adelantamos un poquito para el día viernes nuevamente a extremar nuestras precauciones porque regresan los fuertes vientos a nuestra frontera de los 40 a los 50 kilómetros por hora. Así es que si usted tiene planes al aire libre el día viernes, a tomar nuestras precauciones y estar muy al pendiente de estos vientos. Nos vamos también con nuestros amigos de Chihuahua, quienes el día de hoy tienen un cielo totalmente despejado. 0% de probabilidad de precipitación ya para el día miércoles y jueves, presencia de nubosidad. Afortunadamente continúan con este 0% de probabilidad de lluvia. El día de hoy los vientos para mis amigos de Chihuahua, de los 15 a los 20 kilómetros por hora. Bastante en calma los vientos para Chihuahua. De igual forma para el día miércoles de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Así se espera que se vayan durante toda la semana. Una temperatura bastante agradable, tanto en máximas como en mínimas. Máximas de 32, 28 y 29 grados centígrados. Mínimas de 12 y 14 grados centígrados. Les adelanto un poquito a mis amigos de Chihuahua el fin de semana. Tienen fuertes vientos, así es que vamos tomando también nuestras precauciones. Sobre todo si tenemos planes al aire libre. Continuamos también con nuestros amigos de Cuauhtémoc. Quienes tienen bastante presencia de nubosidad desde el día de hoy hasta el día jueves. Afortunadamente hasta el momento 0% de probabilidad de precipitación. En cuanto a las temperaturas también un incremento bastante considerable. Tanto en máximas como en mínimas. Máximas para Cuauhtémoc de 26 y 29 grados centígrados. Máximas para Cuauhtémoc de 27 y 29 grados centígrados. Eso sí, las mínimas siguen un poquito bajas. Recordemos que esto sobre todo durante las madrugadas y las primeras horas del día. En cuanto a los vientos, el día de hoy de los 15 a los 20 kilómetros por hora. Para el día miércoles de los 15 a los 25 kilómetros por hora. El día jueves empieza a incrementar el viento de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Continuamos también con nuestros amigos de Delicias, quienes tendrán un clima bastante agradable. Por lo pronto, en cuanto a los cielos, bastante despejados para el día de hoy y el día miércoles. 0% de probabilidad de precipitación. A pesar de que para el día jueves ya tienen presencia de nubosidad. Continúan con este 0% de probabilidad de lluvia. En cuanto a las temperaturas, bastante agradables. Incluso yo un poquito de calor para mis amigos de Delicias. Máximas de 31 y 30 grados centígrados. Mínimas de 15, 16 y 14 grados centígrados. El día de hoy vientos de los 15 a los 20 kilómetros por hora. Para el día miércoles ya vemos un ligero incremento en los vientos de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Y definitivamente el día jueves a extremar sus precauciones, mis amigos de Delicias, porque ya tienen fuertes vientos que alcanzarán ráfagas hasta de 45 kilómetros por hora. Nos vamos también con nuestros amigos de Hidalgo del Parral y con ellos finalizamos. El día de hoy un cielo totalmente despejado. Así se espera que continúe para el día de mañana miércoles un cielo totalmente despejado. Cero por ciento de probabilidad de precipitación para el día jueves. Ya ir tomando nuestras precauciones porque tenemos presencia de nubosidad. Afortunadamente vamos a continuar con este cero por ciento de probabilidad de precipitación. En cuanto a las temperaturas muy agradables, también ya para Parral, máximas de 30 a 28 grados centígrados. Vemos que ya definitivamente rebasan los 25 grados centígrados. Así es que ya un poquito de calor. En cuanto a las mínimas de 10, 13 y 12 grados centígrados. En cuanto a los vientos, ¿qué es lo que nos preocupa para gran parte del estado? El día de hoy vientos de los 15 a los 20 kilómetros por hora. Para el día miércoles vientos de los 20 a los 25 kilómetros por hora. Y definitivamente también para el día jueves ya ir tomando sus precauciones porque ya tienen también bastante presencia de viento. Así es que ya lo sabe. A estar muy al pendiente de las alertas que puede emitir protección civil. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo antes de retirarme.